Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay, solo quedan los lamentos, las pesares y tormentas y la desesperación. Pero cuando mueren lluvia, no deben llorar, porque viviendo estoy con Cristo el Señor. Será un leve dormido y un eterno despertar, pues en la mansión de Gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia hay, pues paso de muerte a vida, ya no hay nada que perder. Su esperanza está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso, que trasladea los cielos, a vivir en su mansión. Pero cuando mueren lluvia, no deben llorar, porque viviendo estoy con Cristo el Señor. Será un leve dormido y un eterno despertar, pues en la mansión de Gloria, coronado de victoria, por la que está en Cristo, el morir ganancia hay, solo quedan todos los lamentos, las pones a poderes gloria, de verdad que está en Cristo. Las campanas suenan triste como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay, solo quedan los lamentos, las pesares y tormentos, en la desesperación. Mas cuando muere yo no deben llorar, porque viviendo estoy con Cristo del Señor, será un leve dormido y un eterno despertar, pues en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia hay, pues paso de muerte a vida, ya no hay nada que perder, su esperanza está puesta, en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso se trasladea los cielos a vivir en su mansión. Mas cuando muere yo no deben llorar, porque viviendo estoy con Cristo del Señor, será un leve dormido y un eterno despertar, pues en la mansión de gloria, adorado de victoria, Cristo me recibirá. Cristo te recibirá. Cristo nos recibirá. Cristo nos recibirá. Más cantar suena triste como muestra de dolor, porque ha muerto una persona Sin creer en el Señor, todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay, solo quedan los lamentos, las pesares y tormentas, la desesperación. Mas cuando mueres yo, no deben llorar, porque viviendo estoy con Cristo el Señor, será un leve dormir y un eterno despertar, pues en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia hay, pues paso de muerte a vida, ya no hay nada que perder. Su esperanza está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso, que trasladea los cielos, a vivir en su mansión. Mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy con Cristo el Señor, Señor, será un leve dormir y un eterno despertar, pues en la mansión de gloria, todo dado de victoria, Cristo me recibirá. Cristo te recibirá. Cristo no recibirá. Amén. Amén.